de 1 a 10 yo viajero diría que soy un 7 pero me gustaría ser un 9 por lo menos cuando lo hago lo disfruto muchísimo y siempre pienso tengo que hacerlo más pero luego cuando estoy en casa nunca me acuerdo de organizar viajes y que es verdad que soy una persona como muy perfeccionista entonces organizar un viaje siempre me genera como mucho estrés de tener todo como preparado súper 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 bien ahora mismo en la situación que estoy ahora viajo más por trabajo que por placer me gustaría que fuese al revés la verdad porque tengo un montón de ciudades de españa que me encantaría visitar o revisitar y europa y el mundo entero pero es que no no sé organizar me lo no sé para mí un viaje en tren es como el para mí el más tranquilo de todos el que sé que va a ser muy puntual va a ser cómodo va a ser tranquilo por lo general como con muy buen servicio como que hace lo que tiene que hacer lo que más me gusta de viajar en tren yo diría los asientos y que me toque mesa que me toque una mesita que me toque mesa pero sin nadie enfrente para poder estirar las piernas es me gusta leer normalmente en casa nunca leo pero siempre los viajes me llevo me llevo los libros que nunca aprovecho en casa y leo y me gusta como adelantar trabajo editar vídeos editar fotos y descansar la verdad que aprovecho mucho los viajes también para descansar intentar dormir no todavía no me daría un poco de cosa a perder algo dejarme algo en el tren pero seguramente en algún punto de mi vida me tocará maquillarme y montarme enterita en el en el camino de verdad mis primeros orgullos recuerdo el primero perfectamente que además le dije a mi madre me da un paseo por madrid y estaba el orgullo por la calle y me lo he encontrado y ya me he quedado sabe mamá que se hace la loca que todavía está ahí experimentando pero para mí fue un boom tan grande de libertad un disfrute tan tan sano tan bonito la gente tan alegre la gente divirtiéndose me quedé loca desde entonces no fallo ni uno mínimo en madrid para mí es un momento clave además que desde que voy a lo mejor desde los 16 años ahora que tengo 27 casi todos los años me junto con los mismos amigos o sea es de toda la vida nuestro grupo de amigos del colegio que nos vemos cada equis tiempo pues el orgullo es como un evento en el que intentamos juntarnos la verdad uy para mí el orgullo del año pasado que locura es verdad no me acordaba como para olvidarlo diseñé la carroza del tisin estaba yo ahí liderando la carroza del museo tisin que era la primera vez que un museo en madrid tenía su propia carroza en el orgullo ya fue para mí como un momento en mi vida de decir pues estás haciendo bien las cosas que el museo tisin está ahí ha dicho jugacio lidera esto que vamos a hacer historia lo que se debe hacer a la hora de organizar algo para el orgullo es trabajar con gente que pertenezca al colectivo es mucho más fácil y lo vas a hacer mucho mejor pues no he trabajado en otros orgullos la mayor este es el primero en el que he tenido que trabajar y hablo he disfrutado pero me gusta mucho estar entre el público me gusta disfrutarlo como público como espectador es muy bonito a nivel profesional ahora mismo estoy en un punto en el que siento que estoy recogiendo un poco lo sembrado de lo que he ido haciendo el año pasado de seguir trabajando con el tisin estoy creciendo estoy explorando estoy conociendo muchísima gente me estoy alimentando creativamente de un montón de cosas y estoy en un punto en el que me estoy encontrando más aún a mí mismo y a mi creatividad a mi arte y estamos con el podcast arancha y yo estamos con el podcast que nos lo acaba de comprar podimo estamos súper súper contentos porque la verdad que hola aquí un gazo crujiente presente presente manda un saludito para shanghai